Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú